De una lluvia de ideas entre ejecutivos y expertos del área gastronómica, surgió el certamen The Earth Mixologist, informó Simón González, jefe de bares de los hoteles Garza Blanca y Musay de Tierra Luna. El evento tuvo su primera eliminatoria el lunes. La semifinal será el miércoles 17 y la gran final el viernes 19 a partir de las 7 de la tarde. El barman destacó que con el respaldo de los colaboradores de Tierra Luna, una serie de valiosas ideas del equipo de mercadotecnia y el respaldo de los proveedores de las marcas más fuertes de destilados, tomó forma un evento que impulsa la promoción turística de esta región a nivel nacional e internacional. Parte de nuestro trabajo como gerentes es proponer ideas o esa lluvia de ideas para atraer a más gente o para que conozcan esta hermosa propiedad que es Tierra Luna. Entonces, entre una que otra junta salió el tema de, bueno, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ahí, este, nuestro gerente general, el señor Jonathan, pues nos dijo, ¿sabes qué? Pues, organízate un concurso. Y a lo mejor y fue como que de, vamos a ver si lo podemos hacer. Prácticamente yo me fui con mis chicos, con el chico que yo tengo encargado acá, mi head bartender o mi asistente, señor Guillermo Trejo. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. No, pues, ¿cómo? ¿para cuándo? Pues, no sé qué, pero para allá. Acerca de la coctelería sustentable, el jefe de bares mencionó que la idea surgió con el ánimo de destacar la aportación de los productos regionales a la mixología y con ello a la experiencia turística de los visitantes. De esta manera, las bases del certamen exigen el uso de ingredientes naturales de la región, frutas, especias y demás, con el fin de crear cocteles insignia y destacar la importancia de preservar la riqueza natural de la Bahía de Banderas. Parte de, digamos que de la sinergia que tiene Tierra Luna es de que, pues, tenemos todas las áreas verdes de acá y casi siempre los torneos de coctelería, pues, son como que, ve, presenta tu trago y si está rico y original, pasas, ¿no? Pero, pues, hoy en día todo el tema sustentable, el cambio climático y todo lo que estamos viviendo día a día, pues, obviamente nos genera tanto empresa como uno como persona el tratar de contribuir un poco, ¿no? Para que, pues, el deterioro de nuestro planeta, pues, por lo menos lo vayamos frenando poco a poco, ¿no? Entonces, la temática es muy buena, consideramos que era una idea bien y los chicos cuando empezaron a mandar sus recetas, pues, fue un boom porque muchos traen como que esa sinergia muy padre. Luego de la eliminatoria de lunes, Simón González también adelantó que habrá cambios en la dinámica y en el jurado para la semifinal del miércoles, así como en la gran final del próximo viernes, con el fin de hacer el evento muy dinámico y atractivo para los espectadores por la mezcla de creatividad y competitividad de los concursantes. Los chicos que traímos como jurados, pues, obviamente es gente experta en la materia. Obviamente para las semifinales vamos a traer otros chicos y para la final vamos a traer a gente mucho más experta en la materia. Bueno, Israel, pues, es acá máster, pero lo van a estar acompañando otras tres personas. Por ahí tengo un buen amigo que se llama Joshua, que viene de Playa del Carmen, o de la Ciudad de México, y bueno, Ailín de Bacardí, que viene de Guadalajara. Entonces traemos gente que, si estos son un poquito fuertes en sus comentarios, creo que el viernes va a haber más presión por el tema de quiénes son, porque es gente muy conocida y que los mismos chavos que están acá saben que la tienen difícil. ¿Para quien venga el miércoles y luego el viernes a la final va a cambiar la dinámica? Oh, claro que sí, para el miércoles no les puedo decir, porque si no voy a espolear todo, pero sí vamos a cambiar la dinámica, no va a ser nada más de que pasen, presenten su cóctel, vamos a darle un pequeño giro, no es algo que ellos no se van a esperar. La entrada es libre a la semifinal este miércoles 17 y a la final del viernes 19, a partir de las 7 de la tarde, en Tierra Luna Village, que se encuentra en el kilómetro 7.5 de la carretera a Barra de Navidad, en el corazón de Garza Blanca. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.